Saludos, una baila, una baila seco Yo quito, por ejemplo, tú sabes lo chulo que tú, por ejemplo, estar oyendo o viendo un concierto, por ejemplo, con la orquesta de Duke Ellington, el tema Satin Dole, por ejemplo Satin Dole Night Fever No, 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 Satin Dole, es un tema clásico que hace dique Pararararán, parararán, parararán, darirurirurú Y ahí, parararán, pam, pam y se acaba No, parararán, pararán, parararán ¿Y en qué ambiente tú ves ahí? Ese paririno, pararán ¿Cuándo entra la conga? ¿Cuándo entra una conga? ¿Una trompeta? Por ejemplo No, 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 no ¿Cuándo entra un trombón que tú lo sientas? Un trombón Tú súbelo ¿Por qué tú tienes que poner un momento de cariño? Sube radio, que jode, se jode a los vecinos A que se vea la toalla No, 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 entonces Por ejemplo, por ejemplo, mira, por ejemplo Aproveché y vi, por ejemplo, a Dayana Kroll, por ejemplo ¿Qué canta Dayana Kroll? Dayana Kroll Jazz Una mujer lindísima ¿Cantando bajito? Ella canta Y toca piano Y toca viajes Pianito Por ejemplo, ella cantando La chica de Ipanema ¿Qué vaina está? No, no, no Un padmacini ¿Quién? Un padmacini Padmacini Ah, sí, yo iba ahí para el cine No, no, no No, tampoco te quincele ni para el cine Sácalo mojoso, señor guito Sácalo mojoso